Y les invito a abrir sus Biblias, Mateo 24, verso 15, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis la abominación del desasolamiento, que fue dicha por Daniel, profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta profecía, algo extraña de Jesús, tiene doble aplicación. La primera tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. Y otra tiene que ver con nuestros propios días. Realmente, Mateo 24, es una profecía dual. Y las profecías en este capítulo se apliquen a dos períodos diferentes en la historia humana. Uno con la destrucción de Jerusalén, y otra con el fin del tiempo en este mundo. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia nos dice que debemos esperar que esta profecía sea de cumplimiento dual. Si fuéramos al capítulo 23, verso 37, vemos que Jesús estaba hablando en el templo. Y dice estas palabras, Oh, Jerusalén, 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 que matas a los profetas, y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y estas palabras, pues, se le hicieron muy extrañas a los discípulos. Estaban allí, de pie en el templo. Este lugar que era precioso y histórico para los judíos. Era un edificio maravilloso. Sin embargo, Jesús les dice, su casa es dejada desierta. Los discípulos no lo entendieron. Si vamos al capítulo 24, verso 1, dice lo siguiente. Y salido Jesús, íbase del templo. Y se llegaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. ¿Ven lo que sucede aquí? Jesús dice, su casa es dejada desierta. Y es como si los discípulos dijeran, un momento, Señor. Mira estos hermosos edificios. Dices que están desolados. Pero ve lo hermoso de la arquitectura del edificio. Y Jesús simplemente continuó. Verso 2. Y respondiendo, Él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto, os digo que no será dejada aquí, piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y los discípulos no podían imaginarse que ningún otro evento, excepto el fin del mundo, podría traer esto a una realidad. El hecho de que Jesús dijera que cada piedra sería destruida y quitada del templo, significaba para ellos que era el fin del tiempo. Y en el versículo 3, vienen a Jesús. Y sentándose Él en el monte de las olivas, se llegaron a Él los discípulos aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Cuando ellos preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué estaban hablando? Las cosas que destruirían el templo. ¿Y cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? Y Jesús hizo algo maravilloso. Tuvo gran misericordia con ellos. ¿Les hubiera dicho a mis amigos, yo los vengo al menos por dos mil años más? Eso los hubiera desanimado. Él, Jesús con misericordia, contestó su pregunta con una profecía que tiene dos aplicaciones. Ellos no entendían que la destrucción del mundo sería muchos años después de la destrucción de Jerusalén. Pero el Señor en su misericordia lo ocultó de sus vistas. Pero aún dio respuesta a su pregunta. Y les dio una profecía que se aplica a ambos eventos. Vemos que la destrucción de Jerusalén es algo pequeño y miniatura de los eventos que tomarán lugar al final de la historia humana. Y pueden leer todas las señales que menciona Mateo 24. Señales que hoy día vemos que están siendo cumplidas. estamos hoy día aquí del mayor terremoto que haya tomado lugar en la historia humana. Dice que los efectos de ese terremoto han sido los peores en la historia humana. Ustedes saben que el terremoto de Lisboa en Portugal en el capítulo 6 de Apocalipsis este terremoto marcó el comienzo del sexto sello. Dice que 90.000 personas murieron en un día. Ustedes conocen el número. 150.000 160.000 y este número llegó a 150.000 160.000 y continúa aumentando. Y hubo una noticia muy interesante esta semana. Dice allá en las noticias de la tarde y el reportero decía que la gente en todo el mundo tiene una misma pregunta. Ven allá el tsunami en maremoto en Asia. Ven patrones muy extraños en el tiempo y en el clima aquí en los Estados Unidos. En 10 días cayó la cantidad de lluvia en Los Ángeles que toma un año para que caiga. Y ustedes vieron esa montaña que se deslizó y la gente ven todas estas cosas y se hace una pregunta. Y esta pregunta salió en las noticias de la tarde. ¿Saben cuál era? La pregunta fue ¿Habrá una conexión entre todos estos eventos? Y la gente en el mundo hace la pregunta que hace ¿Habrá conexión con todos estos eventos? Les pregunto amigos ¿Habrá una conexión? Nosotros conocemos que hay conexión. son señales de la ruina que se acerca sobre este mundo es tiempo de despertar. ¿Saben cuál fue la respuesta que le dio las noticias a la gente? Llamaron a un científico que viene del servicio del tiempo aquí en los Estados Unidos. ¿Saben lo que dijo él? Esto simplemente es pura coincidencia. Y él dijo esto es lo mismo que siempre pasa. ¿Les parece palabras familiares a ustedes? No habrá diluvio alguien dijo un tiempo. No tiene que haber una explicación natural para todas las cosas. No tengan temor. No se alarmen. Ese es simplemente lo mismo que siempre sucede. Señor tenga misericordia. El Señor regresa pronto. Vemos las señales que ahora nos lleva al versículo 15 Mateo 24 Esta profecía que por siglos fue un misterio Por tanto cuando veáis la abominación desoladora que fue dicha por Daniel profeta que estará en el lugar santo el que le entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué es la abominación desoladora que estaría en el lugar santo? Tenemos la respuesta aquí tomada de la palabra de Dios Vayamos a Lucas 21 Lucas capítulo 21 Aquí está la misma historia paralela que acabamos de leer en Mateo 24 de esta gran profecía de Jesús y aquí el doctor Lucas la escribe y nos da información aparte añade nueva información No tiene que ser un misterio lo que es la abominación desoladora nosotros podemos saber y antes que continuemos nuestro estudio quiero hacer una pausa y pedir que el Espíritu Santo nos dirija al estudio de esta mañana Les invito a que se arrodillen si ustedes pueden para que nos acompañen en esta oración Oh Padre Celestial Necesitamos discernimiento espiritual hoy Ayúdanos a entender tu palabra Envía a tus ángeles que puedan rodear este lugar Aleja al enemigo y a sus ángeles Danos pensamientos claros Les pido que nada de lo que yo haga o diga pueda ser un tropiezo para que no entendamos claramente tu palabra En el nombre de Jesús Amén ¿Qué es esta abominación desoladora que estará en el lugar santo? Lucas 21 verso 20 dice lo siguiente Y cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos sabed entonces que su destrucción ha llegado Entonces los que estuviesen en Judea huyan a los montes Aquí vemos una historia paralela Pero ahora tenemos más información en esta historia Vemos que la abominación desoladora que estaría en el lugar santo es el mismo evento cuando los ejércitos romanos rodearon o sitiaron a Jerusalén ¿Lo ven aquí claramente en Lucas 21? Y como usted quizás se pregunta ¿Cómo es posible que esta abominación desoladora estará en el lugar santo? Sucede que había una área en las afueras de la muralla de Jerusalén se llamaba el lugar santo o el terreno santo Cuando los ejércitos romanos vinieron y sitiaron a Jerusalén sabían de esa área que estaba en los alrededores de la ciudad Y como hacían cada vez que sitiaban a una ciudad y ahí pusieron sus banderas en ese terreno que era considerado para los judíos santos Ellos sabían que esto no tan solo iba a irritar a molestar a los judíos Eso iba a mostrar la autoridad de ellos Pusieron sus banderas allí Hay otra palabra que se usa para bandera que también es estandarte Y en estas banderas o estandartes estaba allí una ilustración una foto de su dios pagano Cuando nosotros llegamos a la luna allí pusimos nuestra bandera en la luna ¿Recuerdan eso? Los Estados Unidos de Norteamérica puso su bandera allí en la luna Y cuando los romanos llegaron a Jerusalén También allí pusieron sus banderas o estandarte en este terreno considerado santo Diciéndole a los judíos que iban a conquistar su ciudad Y quizás se pregunta ¿Dónde obtuvo esa información de este terreno considerado santo en las afueras de Jerusalén? Es un libro de historia que yo espero que todos ustedes tengan Se llama Conflicto El Conflicto de los Siglos Vamos a ir a leer la página 26 en inglés o 29 en español Ahora note la claridad con la cual la sierva del Señor nos explica lo siguiente Página 29 Tan pronto como los estandartes del ejército romanos y el Salvador advirtió a sus discípulos por tanto cuando veáis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta que estará en el lugar santo Entonces los que están en Judea huyan a los montes Note la siguiente palabra que ella escribió para explicar este evento Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fueron clavados en el suelo sagrado que se extendía a varios estadios más allá de los muros los creyentes en Cristo deberían huir a un lugar seguro Es muy claro ¿no es así? Creo creo que deseo que ustedes noten algo el tipo de lenguaje que ella usa acá dice cuando el estandarte romano idólatra fuese clavados en el suelo sagrado Vamos a regresar a esta declaración Déjenme decirles lo que sucedió en el año 66 después de Cristo el general del ejército romano llamado Cestius el general Cestio vino y sitió a Jerusalén y los cristianos dentro se dieron cuenta de esa señal pero no podían salir pues la ciudad estaba sitiada un día sin ninguna explicación los ejércitos romanos simplemente se retiraron cuando eso tomó lugar los seguidores de Cristo huyeron de la ciudad de Jerusalén y fueron a un lugar ahí en las montañas llamado Pela y fueron salvos el sitio de Jerusalén que la mayoría de nosotros recuerda haber leído en los libros de historia es el segundo sitio tres años y medio después los ejércitos romanos regresaron esta ocasión bajo el liderazgo de Tito y se nos dice en el libro el conflicto de los siglos que millones de personas vivían ahí en la ciudad de Jerusalén y las tiendas con alimentos pues se les acabaron pues habían diferentes facciones que peleaban por estas comidas o alimentos ahora siguió una hambruna y eventualmente aún los padres comieron sus propios hijos muchos murieron en la hambruna aquellos que pensaban que podían salir brevemente fuera de la ciudad para encontrar alimento eran matados por los romanos y finalmente los ejércitos romanos entraron a la ciudad de Jerusalén y usted puede ahí recordar esa historia que ha leído cuando llegaron al templo y Tito les había dicho a sus soldados cuiden el templo no lo destruyen pero allí hubo pequeñas peleas en la entrada del templo y los soldados pues ya no estaban bajo el control de Tito y el templo fue destruido miles de judíos murieron en las gradas del templo habían corrido a este lugar para buscar seguridad pensando que Dios les protegería allí en el templo pero los historiadores nos dicen que la sangre corría por las gradas como si fuera agua pero hay una nota muy interesante en el libro Conflicto de los Siglos dice lo siguiente en página 30 dice que ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén ¿por qué? continuamos leyendo Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas los seguidores de Cristo obedecieron su instrucción dejaron la ciudad sus vidas fueron salvadas esa es la historia de la abominación desoladora del pasado ¿qué en cuanto a nosotros hoy día? yo espero que en esta mañana veamos la conexión es muy importante aquí en esta profecía encontramos es la clave para que nosotros sepamos cuándo salir de las ciudades hoy día hemos visto un poquito pero hay más que ha de llegar los juicios los juicios del Señor que caerán sobre las ciudades no tan solo en este país en todo el mundo y el Señor llama a su pueblo a salir de las ciudades ¿cómo reconocemos la señal de la abominación desoladora para nosotros hoy día? es muy sencillo y sé que tengo personas en esta mañana que son eruditos en el estudio de las escrituras les hago una pregunta hubo dos caras o dos aspectos de Roma en la historia acabamos de estudiar la historia del antiguo imperio romano ¿cómo se llama ese imperio? es la Roma de los pagana imperial fue la Roma pagana quien sitió la ciudad de Jerusalén pero vemos en Mateo 24 que hay una doble aplicación una tiene que ver con la destrucción de Jerusalén otra para el fin del tiempo y sabemos que hay dos caras de Roma está la Roma pagana que ya pasó y ¿cuál es la otra? la Roma papal y sabemos que la Roma pagana le dio el cetro de autoridad y de poder a la Roma papal es la iglesia católica ¿cuál serían la bandera los estandartes de la iglesia católica? ¿cuál sería la bandera que establecerían o clavarían en el terreno sagrado? hay algunas palabras que se usan en forma intercalada una bandera o un estandarte también puede ser una señal hay otra palabra que se puede usar para una señal que se usa en la Biblia es una marca una marca o una señal se usan ambas vemos que los ejércitos romanos su bandera era su señal de autoridad aún tenían fotos de sus dioses sobre esas banderas ¿cuál es la señal o la marca de la Roma papal? y el Señor es tan misericordioso que aún la Roma papal nos dirá cuál es su marca la gente dice cuál es la marca de la bestia la bestia te va a decir cuál es su marca por supuesto recomiendo que nuestras respuestas vengan de la palabra de Dios pero les quiero decir que el Señor de su misericordia aún señaló o permitió que la bestia nos dijera cuál era su marca y creo que es así para que todos estemos sin excusas les voy a leer de los registros católicos septiembre 1 año 1923 dice el domingo es nuestra marca de autoridades muy claro ¿no es así? la iglesia está más allá o sobre la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de este hecho en Apocalipsis 13 va a encontrar todo esto los primeros 11 versículos de este capítulo Apocalipsis 13 habla o tiene que ver con la bestia de las siete cabezas son los primeros diez versículos en sí comenzando en el versículo 8 está la segunda bestia y la primera bestia es una señal o símbolo del papado la segunda bestia comenzando en el versículo 11 es el símbolo de qué poder que es esta bestia que parecía un cordero de los Estados Unidos y hay algo interesante acá verso 12 y dice y él la segunda bestia ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella ¿saben lo que eso significa? en el lenguaje griego que fue escrito en el libro Apocalipsis cuando dice antes de él quiere decir en su presencia enfrente de ella por lo tanto los Estados Unidos se convierte en la persona que lleva adelante la obra por la Iglesia Católica haciendo la obra que la Iglesia Católica desea que se haga ¿no lo estamos viendo eso hoy día? en este mes en este año pasado en el mes de julio por tercera vez nuestro presidente fue a visitar al Papa y este presidente le están llamando el primer presidente católico estamos viendo el cumplimiento de esto delante de nuestros propios ojos y debido a que ya sabemos cuál es su marca su señal de autoridad es y la Biblia claramente dice que los Estados Unidos hará la obra a favor del papado ¿qué eso significa? quiere decir que los Estados Unidos va a obligar a la gente a la oración en el día del domingo y serán los Estados Unidos quien estará poniendo clavando esas banderas o estandarte en el lugar que nos deben que nos deben de estar hay más preguntas posiblemente si esto es nuevo para usted en Apocalipsis 13 por favor hable con el pastor que visita y estudien con él lo que estamos estudiando quiero ir al libro de testimonios para la iglesia volumen 5 donde ella una vez más nos explica lo que acabamos de leer escuchen lo siguiente página 439 en español dice así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea así la asunción de poder por parte de nuestra nación con el decreto que impone el día de descanso papal será para nosotros una amonestación entonces entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades preparándonos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas la primera vez la primera vez que leí esto en un pequeño librito llamado la vida en el campo ¿cuántos tienen ese librito la vida en el campo la mayoría o la mitad de nosotros esto se encuentra en la última página de este libro ¿notaron lo que ella acaba de mencionar? dice que la ley dominical cuando este asunto sea predominante y sea hecho debido al poder de nuestra nación en el decreto que ponga en vigencia este sábado papal será para nosotros una advertencia ella es la misma que nos hace ver que es el mismo paralelismo histórico entre lo que tomó lugar en Jerusalén y lo que tomará lugar en nuestros días y cuando veamos esa señal sabemos que será tiempo de abandonar las grandes ciudades realmente hay algo diferente en esto note que con la destrucción de Jerusalén cuando vieron la señal debían salir de la ciudad note que para nosotros cuando veamos la señal primero debemos abandonar las ciudades grandes preparándonos para dejar las menores y finalmente buscar un lugar secluido y privado en el campo allá en las montañas ve la progresión en la cual el Señor espera que usted y yo tomemos para aquellos que han dejado la ciudad esta es realmente una obra de misericordia de parte del Señor para permitirnos que tomemos estos pasos de salida pero tal vez alguien está pensando ¿dónde tomó lugar esta señal de una ley dominical? porque hoy pastor nos estás diciendo que es tiempo de ya salir pero la señal es cuando veamos nuestra nación poniendo en práctica este decreto yo también preguntaba lo mismo la primera vez que leí esa declaración cerré el libro dijo no es tiempo de salir de las ciudades todavía pero algo me molestaba ¿cuándo creemos en la inspiración del espíritu de profecía? creemos que la señora fue realmente una profetisa y creemos todo lo que ella escribió yo también y aquí esto es lo que me molestaba yo sabía que en el librito la vida en el campo decía fuera de las ciudades fuera de las ciudades ese es el mensaje que el señor nos ha dado pensé a mí mismo si ella es una profetisa verdadera y la señal no ha tomado lugar todavía ¿por qué nos dice en sus días ya que salgamos de las ciudades? ahí en el libro la vida en el campo hay declaraciones muy generales en cuanto a los beneficios de vivir en el campo pero hay allí declaraciones de urgencia que es tiempo de salir ¿cómo todo esto puede tener sentido? ¿habrá habido un cambio? alguien me sugerió que cuando rechazamos el mensaje del año 1888 que el reloj ahora fue atrasado que ya no era tiempo para salir es como si hubiéramos regresado en el tiempo pero aquí está el problema en la declaración que les acabo de mencionar fuera de las ciudades fuera de las ciudades se escribió en el año 1906 después del año 1888 y esto me molestaba porque creo en la inspiración del Espíritu de profecía y oraba y me preguntaba un día una idea entró a mi mente creo que el Señor me estaba tratando de ayudar era algo muy sencillo ¿qué sucede si tomas el libro La vida en el campo y vas a encontrar allí las fechas donde se escribieron cada una de estas declaraciones y las pones en orden cronológico o de tiempo ¿verás un patrón? y dices pues es una buena idea así que necesito tomar este libro y sacar sus declaraciones y poner las declaraciones en orden cuando fueron dichas orden cronológico no fue mucho tiempo después cuando estaba una reunión ahí en la oficina de la conferencia estaba esperando para tener una reunión y es como si el Señor hubiera tocado mi hombro y me hubiera dicho ¿qué debo de hacer? fui al ABC tomé el librito y fui a esa última página donde está la declaración que les acabo de leer les leo otra vez así es como comienza testimonio volumen 5 439 no es tiempo ahora para que el pueblo de Dios como los primeros discípulos sean obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyese a los cristianos así la asunción del poder por parte de nuestra nación como el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación ahí estaba la señal entonces y la señal ahora y dice la declaración no está lejos el tiempo vi la parte final de la hoja y había una fecha cuando lo escribió 1885 y sucede que es una de las declaraciones más tempranas en cuanto a salir de las ciudades en todo el libro y note como comienza la declaración no está lejos el tiempo pues le di vuelta dos páginas más y mis ojos cayeron sobre esta declaración dice el tiempo ha llegado mire la fecha año 1903 ustedes ven que algo tuvo que tomar lugar entre el año 1885 y el año 1903 donde ella fue de la declaración que dice no está lejos el tiempo a donde ella va la declaración que dice el tiempo ha llegado que fue donde estuvo esa abominación desoladora que se puesta en el suelo sagrado en nuestros tiempos que sucedió para que ella dijera que el tiempo no estaba muy lejos para que llegara la declaración de que el tiempo ha llegado algo me dijo que hubo o tomó lugar otro evento en el año 1888 que fue importante y vagamente lo recordaba al haber tomado una clase así que regresé y lo encontré en el año 1888 el senador Blair de New Hampshire quiso introducir una ley federal dominical en muchos estados han habido leyes dominicales por muchas décadas pero esta era diferente era una ley federal para toda la nación hubiera hecho el domingo el día oficial de sábado para todos los Estados Unidos y sería enforzada por el poder civil eso fue en el año 1888 y esta ley llamada la ley de Blair estaba apoyada por una organización en sus días el nombre de esa organización hoy día es la alianza del día del señor y yo tengo una copia de una carta que mandó esta organización y al final de la carta ¿saben lo que dice? dice sirviendo la nación y a la iglesia desde el año 1888 ¿ustedes saben lo que sucedió cuando esa ley dominical tomó lugar o iba a tomar lugar? había gran preocupación y los adventistas le pidieron al pastor A.T. Jones que fuera y hablas en contra de esta nueva ley que se quería poner y él fue junto con otro pastor que guardaba el sábado esta propuesta de ley nunca se hizo ley y con el tiempo con el tiempo este deseo de poner una ley nacional a favor del domingo pues cesó la primera idea que viene a mi mente es un momento ¿cómo puede ser esa la señal? si realmente la ley dominical no pasó ¿cómo puede ser la señal? tenemos que regresar a la historia ¿cuántos sitios hubo en Jerusalén? dos ¿pregunto yo ¿el primer sitio fue el que destruyó la ciudad? no simplemente era una amenaza una señal y aún los ejércitos se retiraron de los ejércitos romanos pero anote la historia cuando los ejércitos romanos regresaron por segunda vez realmente realmente ellos querían hacer lo que querían hacer acabamos de leer la historia donde miles murieron porque no obedecieron la instrucción cuando tomaría lugar la señal si hay alguna duda en su mente en cuanto a esa sea la señal les voy a leer otra vez el espíritu de profecía porque esta aquí es donde ponemos la última o tiene la última palabra si creen en él realmente no hay otra forma de ver esta cosa porque la sierva del señor la profetisa dijo que era tiempo de salir de las ciudades ella no dijo que sería el tiempo para salir de las ciudades cuando llegase la señal pero ella es la que dijo es tiempo de salir de las ciudades acabo de compartir con ustedes la declaración de 1885 en el año 1885 dijo el tiempo no está muy lejano ustedes verán la señal y ella nos dijo que debíamos hacer cuando viéramos la señal primero dijo que salir de las grandes ciudades esto fue en el año 1885 en el año 1900 testimonio 6 página 195 en inglés esto es lo que ella dijo salgan de las grandes ciudades tan rápido como ustedes puedan ven vemos que las primeras declaraciones que hizo las declaraciones eran generales pero a medida que el tiempo iba pasando sus declaraciones eran más específicas y aún dijo es tiempo ya de salir les quiero leer una declaración extraordinaria escrita en el año 1897 nueve años después del año 1888 note lo que ella dice antes de leer esto quiero recordarles las palabras del libro del conflicto de los siglos en cuanto a los soldados romanos poniendo allí sus banderas y el lenguaje que ella usa casi es idéntico cuando las estandartes idólatras de los romanos sean establecidos en el terreno santo ahora escuchen esto 1897 es lo que ella escribió el mundo protestante ha establecido un sábado idolátrico casi el mismo lenguaje en el lugar donde debe estar el sábado de Dios y están ellos siguiendo las pisadas del papado por esta necesidad veo que el pueblo de Dios debe salir de las ciudades a lugares en el campo el Señor ha sido bueno con nosotros no tan solo nos envió la señal nos dio una profetiza para reconocer esa señal y yo quiero espero que ustedes reconozcan algo han sido más de 100 años desde esta enmienda a la constitución del senador Blair y yo creo que esta propuesta de ley fue el primer sitio y de la misma forma que los ejércitos romanos se retiraron de Jerusalén los ejércitos romanos de hoy día también se retiraron pero ellos van a regresar ¿comienzan a escuchar los ruidos del ejército romano acercándose? ¿han escuchado del día del Señor en la carta eclesiástica del Papa llamando al mundo otra vez a la oración del domingo ¿ha encontrado o visto el lenguaje del nuevo catecismo romano pidiendo que se hagan legislaciones a favor del domingo la mayoría de los adventistas entiende que la ley dominical es la señal pero la mayoría piensa que es en el futuro no entienden las señales que ya tomaron lugar y cuando regrese el ejército romano con la ley dominical será la segunda el segundo sitio les quiero decir una historia hace dos años atrás un amigo me llamó en el teléfono este amigo que trabajaba allá en la ciudad de Nueva York era un abogado y trabajaba por una firma de abogados allá en la ciudad de Nueva York le hice la pregunta le he estado preguntando a mis amigos pastores recuerdan allá septiembre 11 la mayoría de las personas citaba lo de testimonios a la iglesia página 11 en inglés y recuerdan esas declaraciones de los edificios que eran construidos cada vez más y más altos y ahora pues los bomberos no podían hacer que operaran sus máquinas y les pregunté a mis amigos ¿qué ustedes piensan de esa declaración? ¿creen que es una declaración de septiembre 11? algunos dijeron que sí otros dijeron que no así que le pregunté a mi amigo abogado y él me dijo es más que eso dice esa declaración se encuentra en el volumen 9 de testimonios para la iglesia página 11 ¿sabían eso? ¿qué es 9-11? ¿qué es 9-11? creo que el Señor es muy misericordioso con todos nosotros y me dijo la historia él lo habían llamado a salir de las torres estaba ahí en el downtown de la ciudad y vio cuando todo tomó lugar tenía dos amigos que trabajan ahí en la conferencia general no sabían ellos si él estaba vivo o muerto mientras miraban la televisión sacaron allí sus computadoras y comenzaron a buscar allí en el CD-ROM del espíritu de profecía y encontraron una declaración muy extraña les voy a leer la declaración usted lo va a encontrar está en manuscritos que ha publicado tomo 11 páginas 361 a 362 en la noche yo pensé que estaba en un cuarto pero no de mi propia casa estaba en una ciudad en la cual no sabía cuál era y escuchaba expresiones tras expresiones me levanté de mi cama rápidamente y a través de mi ventana veía grandes bolas de fuego y ahí como que salían flechas de estas bolas de fuego los edificios estaban siendo consumidos y en unos pocos minutos la cuadra entera de edificios se veía que caía que era desplomada y los lamentos y los sufrimientos llegaron distintamente a mis oídos y me lamenté en mi posición en la cual estaba levantada para ver qué estaba sucediendo dónde estoy dónde está mi familia entonces me desperté pero no sabía dónde estaba pues estaba en otro lugar que no era mi casa y dije Señor ¿qué debo hacer y dónde estoy? y una voz me habló no tengas temor nada te va a dañar se me instruyó se me instruyó que la destrucción había comenzado en las ciudades la palabra del Señor será cumplida y ahora ahora el Señor comienza a leerle a ella de la palabra de él la profetisa quiere entender esta visión que es difícil para ella entender y el Señor le lee de las escrituras así que cuando la profetisa quiere entender y el Señor le menciona parte de las escrituras yo quiero saber por lo tanto el Señor ahora comienza a leerle de Isaías 29 del 19 al 24 voy a continuar leyendo la declaración no me atrevía a moverme no sabía dónde estaba le supliqué al Señor ¿qué eso significa? note estas representaciones de destrucción fueron repetidas ¿dónde estoy? y el Señor le dijo otra vez en las escenas he representado lo que tomará lugar pero vemos que otra vez el Señor le menciona algo que es tomado a las escrituras cuando la profetisa le pregunta ¿qué significa esto? y otra vez el Señor le menciona una porción de las escrituras yo quiero saber cuáles son esos versículos bíblicos quiero hacer una pausa un momento al comienzo de esta declaración les leí algo a ustedes y leí y dice que estaba en una ciudad en la cual no sabía y escuchó expresión tras expresión sucedió que estos dos caballeros que trabajan en la conferencia general se les hizo extraño esta declaración ¿qué significa esta expresión tras expresión? así que tenían acceso a los escritos originales y regresaron al manuscrito les voy a decir que encontraron había sido un error al escribir la palabra correcta que ella escribió era explosión tras explosión algo aquí interesante que cuando ella se levantó de la cama y miró a través de la ventana ¿recuerdan lo primero que ella vio? grandes bolas de fuego una historia de la religión de hoy de un hombre que escapó y lo que más recuerdo de esa historia es esto él estaba en el segundo edificio cuando cuando recibió el impacto del avión y su compañía tenía espacio en ambas torres cuando escuchó del primer impacto tomó el teléfono para llamar a algunos de sus amigos que eran empleados de la misma compañía en la otra torre y cuando estaba en el teléfono miró por la ventana y veía bolas de fuego y no vio el segundo avión cuando impactó que allí impactó su propio piso pero milagrosamente fue sacado de ese edificio y yo creo que el Señor quería que ese testimonio se dijese que él pudo ver estas bolas de fuego y el Señor quiere que pongamos todas estas cosas juntas vamos a Isaías capítulo 30 el capítulo que el Señor escogió para ayudar a la señora Juárez a entender la visión los edificios caen verso 15 15 y yo quiero que el Señor quiere que continuemos leyendo en Isaías 30 Isaías 30 15 porque así dijo el Señor Jehová el Santo Israel en descanso y en reposo seréis salvos en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis yo no lo entiendo en forma completa pero esta llamada a salir de las ciudades es uno de los mensajes menos populares que hay y el Señor claramente dice aquí y no quisisteis sino que dijiste verso 16 no antes oiremos en caballos hoy día la gente diría tenemos carros tenemos ahí mucho poder vamos a podernos es salir sus preocupaciones son prematuras por tanto vosotros oiréis sobre ligeros cabalgaremos por tanto serán ligeros vuestros perseguidores un millar huirá a la amenaza de uno a la amenaza de cinco oiréis vosotros todos hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre cabeza el Señor le mostró este capítulo para explicarle a ella la visión que acabamos de leer los edificios cayendo ahora vamos al versículo 25 y sobre todo monte alto y sobre todo collado subido habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza cuando caerán las torres el mundo entero llamaba esos edificios las torres eso no se predijo en la Biblia pero dice que el Señor no hará nada sin antes revelar su secreto asociamos los profetas y aquí están cuando claramente Isaías dice cuando caerán las torres a propósito que quiere decir esto y sobre todo monte alto y sobre todo collado subido habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza por lo tanto que tanto las montañas como el agua de ellas pues es más limpio más puro que el de la ciudad pero hay algo más profundo acá hay un símbolo importante en el agua dice las corrientes de agua y los ríos en profecía las aguas representan gente naciones multitudes pueblos pero hay otro símbolo para el agua en las escrituras ¿saben cuál es? Juan capítulo 7 37 Juan 7 37 Jesús Jesús mismo nos dio este símbolo del agua Juan 7 37 dice en el postrer día grande de la fiesta Jesús se puso en pie y clamó diciendo si alguno si alguno tiene sed venga a mí beba el que cree en mí como dice la escritura ríos de agua correrán de su seno de agua verso 39 verso 39 y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado ven lo que representan los ríos de agua el Espíritu Santo pastor usted sugiere que si no dejamos las ciudades y vamos a las montañas no recibiremos la lluvia la Biblia claramente nos dice si queremos recibir esos ríos de agua viva debemos obedecer lo que el Señor pide de nosotros entonces podemos esperar con anticipación el derramamiento de la lluvia tardía el Señor nos llama a todos a salir de las ciudades yo sé que algunos de ustedes han venido esta mañana de sus hogares ahí en el campo pero en esta mañana estoy seguro que el Espíritu Santo está tratando de impresionar al menos un corazón de que este mensaje es para usted y sé que el enemigo lanzará muchas razones por las cuales usted no puede salir y hacer la voluntad de Dios yo quiero que escuchemos la voz del Espíritu en esta mañana Él te está llamando es la invitación de Jesús a cada uno de nosotros Él fue el que dijo cuando veáis la abominación desoladora que estará en el lugar santo entonces salid si el Señor te pide que lo hagas ¿no piensa que te ayudará a hacerlo? yo sé que la gente te dirá es imposible es locura pero el Señor nos está preparando hoy día cuando usted y yo tendremos que estar solos usted y Jesús ningún apoyo terrenal estará de nuestro lado y el Señor nos quiere preparar para esa experiencia ¿saben que este punto mantuvo a la sierva el Señor despierta por esa noche? más de 100 años atrás ella no pudo dormir esa noche debido a este punto importante porque el pueblo de Dios continuaba y permanecía en las ciudades sin hacer ninguna determinación de salir les voy a leer rápidamente esta declaración no pude dormir más allá de las 2 de la mañana durante la noche estaba en consejería le estaba suplicando a algunas familias que tomaran los medios que Dios había puesto para ellos y que saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos algunos simplemente estaban ahí sin tomar su decisión ni tomar esfuerzos decididos los ángeles tomaron a Lot a su esposa y a sus hijas de sus manos si Lot se hubiese apurado como Dios deseaba que él hiciese su esposa no se hubiera convertido en una estatua de sal Lot simplemente su espíritu era de demorar no seamos como él la misma voz que le dijo a Lot que saliera de Sodoma nos dice a nosotros salgáis en medio de ellos y seáis separados y no toquéis lo impuro aquellos que obedezcan esta advertencia van a encontrar refugio que cada persona puede estar despierta por sí mismo y trate de salvar su familia que él pueda ponerse la armadura para la obra Dios le mostrará de punto a punto que es lo próximo que debe de hacer las dijo estas palabras en el año 1900 no podía dormir pensando en cuanto a esto 105 años después aquí estamos nosotros el Señor te ayudará a salir de la ciudad ¿cuántos de ustedes piensan que el Espíritu Santo en esta mañana le está hablando y usted no sabe cómo va a salir pero sabe que el Señor le puede dirigir y guiar a tomar esta decisión y cuantos dirán ora por mí para que el Señor me ayude y queremos tomar esta decisión por fe y continuar hacia adelante ponga su mano en alto si usted desea que llore por usted hay una promesa para usted es simplemente de una corta declaración del libro del ministerio médico la página 412 Dios ayudará a su pueblo a hallar tales lugares fuera de las ciudades y en usted también le va a ayudar yo quiero orar con ustedes quiero que usted se ponga rodillas conmigo para tener esta oración o Padre Celestial gracias porque tenemos la palabra profética más permanente nos has dado las señales y aún has levantado una profetiza para traer estas cosas a nuestra atención y en tu misericordia claramente lo has mostrado oh Señor pido y suplico en este momento que una vez más envíe ángeles que puedan estar en este lugar para que alejen y mantengan separados de nosotros a los malos ángeles que siempre están tratando de desanimarnos y traer un espíritu de incredulidad ayúdanos Señor a tomar posesión de tus promesas por la fe ayúdanos a tomar seriamente lo que has dicho que podamos ver que es el llamado y la invitación de Jesús a cada uno de nosotros tú quieres que tengamos una experiencia más profunda contigo y nos llama que salgamos de la vida rápida y apurada de la ciudad a un lugar tranquilo y quieto para escuchar tu voz para ser transformados para prepararnos para la lluvia tardía que esos ríos y esas corrientes de agua viva esa es mi oración para cada persona aquí reunida oh Señor viste cada mano que se levantó pero conoce sus corazones tienen el deseo de seguir a Jesús sabemos que el espíritu está dispuesto pero la carne es débil ayuda a cada uno Señor oh Señor pido que este mensaje continúe sonando en nuestros oídos que no se deje de escuchar ayúdanos con determinación a seguir tu consejo e instrucción esté con cada persona aquí reunida cuando ellos ahora comienzan a contemplar y a meditar en qué es lo que deben de hacer hay muchas cosas que parecen ser un obstáculo que en cuanto a mi trabajo que en cuanto a mi casa como puedo cambiar de lugar Señor ayúdanos a recordar el evento del mar rojo a medida que le dijiste al pueblo que avanzaran cuando ellos hicieron eso por fe delante de ellos abriste el mar rojo Señor que en esta mañana nos recuerdes eso cada uno de nosotros que tú eres el mismo Dios y otra vez abrirás el mar rojo para nosotros oh recuerdo esa cita de la pluma inspirada que dice que no será mucho cuando habrá tanta confusión y problemas que en las ciudades que muchos que quisieran salir no podrán hacerlo no es tu voluntad Señor que ninguno de nosotros se encuentre en ese caos has abierto un camino de escape para cada uno de nosotros oh Señor ayuda cada persona a que eso realmente tome lugar en su vida no es simplemente para nosotros es que tú quieres usarnos para llevar un mensaje de misericordia y de amor a un mundo que perece y si no tenemos esa experiencia y esa caminar contigo Señor no podrás usarnos cuán trágico sería eso Señor oh Señor pido que bendigas la iglesia y a cada persona que decide caminar por fe en el poder y en la fortaleza tuya en el nombre de Jesús amén el tema que usted acaba de escuchar fue presentado por el pastor David Westbrook y si usted quisiera obtener más información en cuanto a este tipo de presentaciones simplemente le voy a referir a su ministerio su ministerio usted lo puede contactar de la siguiente forma el número de teléfono es el siguiente área 509-779-4900 su dirección es la siguiente P.O.B. Box 281 Malo M.A.L.O coma es la ciudad Washington Estado y lo puede abreviar W.A. y el código postal es el 9-9-1-5-0 también podría ir a su página en la computadora y es el www.backtoinac.org déjeme deletrearle su ministerio B.A.C.K. T.O.E.N.O.C.K. y él y esa forma usted podría ponerse en contacto con él la persona que hizo la interpretación es un servidor el pastor Héctor Torres y nuestra dirección en caso que desee contactarse con nosotros o el ministerio el cual tenemos que se llama Volviendo a los Corazones es el siguiente teléfono área 509-6-8-4-2-3-4-5 nuestra dirección de la audiencia turningtheheart.org Déjenme deletrearles el nombre de nuestro ministerio que está en inglés. T-U-R-N-I-N-G-T-H-E-H-E-A-R-T Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga. Adiós.